Hola, hola mis amigos, hoy tenemos una receta deliciosa exclusiva, me fascina, son unos hot dogs rellenos de queso, bien fácil de hacer, y a los niños les encanta, así que sígueme a la cocina. Bueno mis amores, pero aquí tengo los hot dogs, y como pueden ver, ya algunos, ya yo les hice los rotitos, y les estoy enseñando, ¿verdad?, como yo preparé los hot dogs para rellenarlos de queso, pues como pueden ver, ya tienen por ahí los huequitos, son bien fáciles de hacer, y esto es lo que les saque, ¿verdad?, esa tripita, como pueden ver, no la agoten, que yo la voy a usar para unas habichuelitas. Bueno, aquí tengo un sorbeto, y es el que voy a usar para abrir los huequitos a nuestros hot dogs, lo que vamos a hacer es que, vamos a buscar una que no tenga, ¿ok?, como este, en el mismo medio, vamos a coger nuestro, a centralizarlo, y vamos a poner nuestro sorbeto, y vamos a hacer un huequito, no que llegue al final, ¿ok?, y simplemente, ¿verdad?, jalamos en la partecita hacia afuera, bien fácil, bien sencillo, y si por si acaso se le queda, ¿verdad?, un cantito de carne adentro, les voy a enseñar cómo sacarlo, volvemos y le sacamos, para hacerlo un poquito más grande, para que quede, ¿verdad?, lo que es el queso bien adentro, y les voy a decir algo, este queso, este queso que yo compré, no es un queso muy bueno, traten de comprar un queso de mejor marca, les soy honesta, este realmente no derritió muy bien, ¿ok?, así que, vamos a hacer los rotitos, vamos a coger otro por aquí, vamos a hacer lo mismo, le ponemos, ¿verdad?, lo que es el sorbeto, le damos vuelta, y jalamos la carnecita, y sale fácilmente, recuerden siempre hacerlo doble, para que quepa bien lo que es el queso, ahí está, así de fácil es hacer los huequitos a nuestros hot dogs, viene también una maquinita, ¿verdad?, pero es un poquito más grande, y con un sorbetito, como pueden ver, yo lo meto por aquí adentro, y con un palito chino, lo que hacemos es que lo empujamos el sorbeto, y van a ver cómo sale, ¿verdad?, la carne que se quede adentro, ahí está, así de fácil, ¿verdad?, sale lo que está adentro de lo que es el sorbeto, yo voy a seguir por aquí, con esto, y le voy a, le voy a enseñar cómo lo relleno, así que me voy a seguir sacando, ¿verdad?, un poquito de lo que es, nada, no lo bote, no bote nada de eso, guarde, ¿ok?, está, así de fácil, es un poquito de eso, guarde, no lo bote, no lo bote. Ok, pues aquí tengo el queso Este es un queso mozzarella Lo primero que vamos a hacer es quitarle El plástico, ¿verdad? La cubierta Y voy a cortar En cubitos Nuestro queso Vuelvo y les repito, compres el queso de mejor calidad Que esta marca Pues no es muy buena, se lo digo sinceramente Pueden ver, ¿vale? Que es del mismo tamaño de la mitad del hot dog Por eso lo partimos a la mitad Para que tenga exactamente, ¿verdad? El mismo tamaño Lo partimos Hacia lo largo Hacia lo ancho, perdón No, hacia lo largo, hacia lo ancho Para que si tenga el corte perfecto Y vamos a coger estos cubitos de queso Y lo vamos a cortar En tres pedacitos Así lo cortamos Fácil Y estos van a ser, ¿verdad? Lo que vamos a rellenar Nuestro es el site perfecto Para rellenar Nuestros hot dog Como pueden ver Aquí voy a poner uno Lo empujamos Y mire que fácil entra Y que perfecto queda Así de sencillo Así que yo voy a seguir Con los otros Rellenándolo Y cuando tengamos todos rellenos Regresamos, ¿ok? Mire que perfecto Así que Volvemos Bueno, mis amores Por aquí tenemos ya los dos con el queso Ya les enseñé como hacerlo Tengo una taza de leche Tengo harina de maíz Maicena Y harina de pancake Y tengo baking powder por aquí Y dos huevos Vamos a comenzar mezclando Los huevos Con Una taza de leche Que la tengo aquí Vamos a poner también Media taza de harina de pancake Media taza de maicena Y media taza de maíz ¿Ok? Estas tres aquí son Media taza cada una Vamos a comenzar Bueno, aquí tengo La media taza de pancake De harina de pancake La media taza de harina de maíz La media taza de maíz Aquí puse un huevo Para chequear que esté bien Y el otro huevo Yo también quiero Ile Yo 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 el baking powder media cucharita así que la voy a poner por aquí y vamos a mezclarlo todo muy bien bueno esta es la consistencia que tiene que tener como pueden ver y vamos a ponerle una pizca de sal y vamos a coger en otro plato vamos a poner un poquito de maicena vamos a pasar lo que son los dos lo ponemos aquí y lo vamos a llevar a freír así que regreso aunque tenemos nuestro punto por aquí nuestra maicena nuestra harina y nuestro sartén primero cómo hacer que vamos a pasar los dos por lo que es la maicena o puede usar la harina o puede usar la misma del pancake lo que quiera luego lo pasamos a la harina y a freír aquí lo tenemos y lo llevamos a freír y así y vamos a hacerlo con toditos hasta freirlos todos ok eso se fríe rapidito yo y y y y y y . y y y y y y así de fácil es freír le pueden poner un palito de dientes de pequeños fritos para que los cojan y disfruten de ellos ahí ya pueden ver como queda así de fácil es hacer nuestro hot dog relleno con queso y ya terminamos esta es nuestra última tanda y así quedaron nuestros hot dog relleno de queso aquí pueden ver miren que delicioso díganme que no se les apetece bueno mis amores así terminaron nuestra fritura miren que bonita miren que bonita vamos a partirla por ahí puede ver el queso este queso no se registre mucho pero ahí tienen el queso pueden verlo ahí así que vamos a llamar a los niños a ver como quedaron estas frituritas bueno así se sirven con el sirot ¿verdad? ellos se lo echan cada uno como quieren ya tengo a Karina que está comiendo tengo a Alex ¿cómo quedaron? bien ahí le pusieron ketchup así que voy a freír más porque se fue así que desde mi cocina a tu cocina cocinando con limón que yo te bendito y que tengas un día bendecido gracias por compartir gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video